Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre lo que es el Beauty Dish Bueno, el Beauty Dish en si es un modificador de luz, no es un tipo de flash ni nada por el estilo Sino que es un modificador de luz, esto significa que prácticamente lo podemos desmontar Y es esto, mucha gente en internet muestra como puedes hacer tu propio Beauty Dish de forma errónea Porque la idea no es simplemente que la luz sea circular, sino la forma de la que la luz se propaga en el espacio Y otra cosa contraria a lo que normalmente la gente piensa es que el Beauty Dish no ha sido hecho para crear una luz suave Ha sido hecho para crear una luz dura, lo que significa una luz que cree bastantes sombras, ¿de acuerdo? Pero normalmente, como sabemos en la fotografía, cuanto más grande es la fuente de luz, menos sombras genera En este caso es un modificador de luz que se convierte en una fuente de luz considerablemente grande Pero aún así crea una luz dura y esta es su idea, este es el propósito que tiene Bueno, como veis tiene una pieza en medio que lo que hace es impedir que la luz llegue directamente al sujeto Con lo cual no genera, por ejemplo, un brillo aquí en la frente, por ejemplo Sino que rebota en esta pieza redonda Y ilumina al sujeto a través del rebote de luz en esta superficie Entonces, pues la luz que crea es muy como la que podéis ver aquí La verdad es que es una luz bonita, pero depende mucho de lo que esperas o de lo que buscas A muchísima gente cuando le dices fotos de estudio, le haces una foto con el Beautylish Y le dicen, bueno, esto no es exactamente lo que me imaginaba Bueno, es súper importante saber qué es lo que buscas y cómo lo quieres conseguir Es un buen modificador de luz A mí personalmente me gusta, aunque la verdad es que no es muy lo que yo usaría en muchos casos Para el tipo de fotografía que yo hago Pero es interesante conocerlo, porque es una opción y es bueno saber qué es lo que hace Más que nada porque mucha gente habla del Beautylish en internet Y es como, wow, qué hace, ¿no? Pues esto es lo que hace Entonces hemos hecho una mini sesión para probarlo Con una amiga que nos ha ayudado a probarlo y a experimentar con él A ver cómo reacciona Y algo muy importante como conclusión, primera conclusión de mis experimentos con el Beautylish Es que refuerza las cualidades que tiene el sujeto En el sentido de que si es una persona muy guapa Con el Beautylish va a parecer muchísimo más guapa Si es una persona, digamos que tiene unos rasgos Seamos sinceros, no muy buenos Con el Beautylish va a quedar muchísimo peor ¿De acuerdo? Esto es súper importante entenderlo Porque lo que hace es, normalmente se posiciona en frente del sujeto Y ilumina de forma directa Por lo cual, genera muchas sombras Imagínate una luz que cae desde arriba Va a generar muchas sombras Y va a subrayar, va a exagerar Las cualidades de la cara de la persona Normalmente se utiliza para iluminar caras, más que nada Los hay más grandes Y los hay, bueno, este es relativamente muy pequeño Pero los hay mucho más grandes, mucho más pesados y tal Pero sirve para esto Entonces, es importante saber en qué casos deberíamos de usarlo Y en qué casos no deberíamos de usarlo Es divertido experimentar con un modificador de luz diferente Pero también es importante, repito otra vez Saber qué es lo que estamos buscando Y qué es lo que podemos conseguir Ahora, con el Beautylish Yo he visto que va muy bien con una luz de contra O sea, una luz que sirve para separar el sujeto del fondo Y hacer que el fondo quede un poco más oscuro De hecho, la sesión la hemos hecho con un fondo blanco Pero utilizando la distancia y la forma de la que la luz funciona Hemos conseguido que sea un fondo un poquito más gris, oscuro Y hemos jugado un poquito con diferentes distancias Diferentes ángulos de iluminación con el Beautylish Y bueno, pues estáis viendo algunos resultados Es más informativo No puedo decir todavía No lo he probado en suficientes sesiones Como para decir Es perfecto para tal cosa Y no sirve para tal cosa totalmente No os puedo decir nada de esto Pero sí pienso seguir probándolo Y experimentando con él en diferentes situaciones Como consejo, si estás viendo este vídeo Porque te has comprado un Beautylish Y quieres saber de qué formas lo puedes utilizar Un consejo que te puedo dar es Que deberías de usarlo Posicionarlo en frente del sujeto Y más alto de la cara Pero enfocado a la persona ¿Cómo lo enfocas a la persona? Bueno, hay dos formas O te pones en el lugar de la persona Y miras buscando que el círculo interior Esté justo en medio Ahora, por ejemplo O preguntas a la persona ¿Te está mirando a ti? El Beautylish O sea, ¿está enfocado a ti? Y cuando te dice que sí Pues entonces este es el momento en el que O sea, este es el ángulo que tienes que utilizar Algo muy interesante que cree el Beautylish Es una luz muy curiosa en los ojos Una luz circular Que da un toque interesante en la mirada de cada persona Es más que nada lo que a mí me llama la atención Y lo que estaba buscando con él Aunque también hemos probado utilizarlo del lado Para crear una luz fuerte lateral Otra vez te digo Depende de lo que buscas Pero lo mejor es experimentar Y buscar Y yo personalmente me he sentido Al principio dije como Qué raro, ¿no? Qué forma de iluminar más rara Luego seguía jugando y jugando y jugando Y llegué al punto de decir Es una nueva forma De creatividad Para ser creativo Es una nueva forma de iluminar Diferente Que se puede utilizar de forma creativa O no Pero yo decidí Experimentar Diferentes formas de iluminar Diferentes formas de hacer las cosas Y bueno, la conclusión Es que Es un modificador de luz Muy utilizado Muy popular Y muy interesante Pero No es para cualquiera Depende muchísimo De lo que estás haciendo Si estás fotografiando niños No es para ti Si estás fotografiando a varias personas a la vez No es para ti Si estás trabajando Con personas Clientes más particulares Pues tal vez no están para ti Pero si trabajas con moda Con personas que buscan retratos interesantes Sí, puede ser para ti Y lo puedes utilizar tanto en estudio Como en exteriores Todavía no lo he probado en exteriores Pero He mirado algunas fotos en internet Y me han gustado la verdad Compensar con un beauty dish Con un flash potente Compensar la luz del sol Y hacer un día muy iluminado Convertirlo en muy apagado Y compensar con la luz Utilizando un beauty dish O sea, son combinaciones muy interesantes Que se pueden utilizar También se puede utilizar En combinación Con más flashes Para crear solo un toque Pero no ser la puente de luz principal Pero bueno Si tienes experiencia con un beauty dish Sería muy interesante Si puedes compartir Tus opiniones En los comentarios Te acabo de dar mi opinión Si os acordáis Del mega unboxing Que hicimos con Mi compañero Pablo López Era una de las cositas Que sacamos de ahí Y que os dije Que voy a hacer un review Más adelante Con un poquito más de detalles Entonces pues estaba esperando Un momento cómodo y tal Y bueno Pues espero vuestras opiniones Si tenéis alguna preguntita No os olvidéis De que la primera semana Después de subir un video Estoy muy pendiente De los comentarios Te agradecería muchísimo Si puedes compartir este video En las redes sociales Para que más gente Puede aprovechar este contenido Y también Si lo valoras Con me gusta O no me gusta ¿De acuerdo? Pues esto ha sido para hoy No te olvides De echar un vistazo También en los demás videos Que podrían ser Interesantes para ti Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao Chau Chau